Tenía 35 días de nacida cuando desaparecieron a mi papá. Durante estos 30 años he crecido sin saber lo que significa tener un papá. No sé cuál es la diferencia de vivir con un papá o de vivir sin un papá. Y tampoco sé cuál es la diferencia entre el drama de vivir con una persona desaparecida y cómo sería la vida antes de esto. Recordar es lo que hace que en un país o que a una sociedad no le vuelvan a suceder tragedias como la que sucedió en el Palacio de Justicia.